Inicia Arriba Celosa De dos pies a la cabeza eres celosa Te he notado egoísta con tu boca Cuando te pides necesito de secar tu cuerpo junto a mi dos Tú te haces derrogar por tu actitud Y si te enojas yo te miro más hermosa Es la forma más secreta para que yo me enamore de mí Amo tus recuerdos No sería la misma si me los tuvieras Y no los tuviera yo lo que quisiera Nunca no me hicieron Amo tus recuerdos Cada uno de ellos para mí es perfecto Cuando nos escóndeme sin rincón Nunca cambia sin amor Brindió Amo tus recuerdos Celosa, orgullosa, princesa, validosa Tenías que ser mujer Orgullosa, el orgullo a ti te hace caprichosa Tus caprichos son la cosa más hermosa Y de esta fórmula secreta para que yo me enamore de mí Amo tus recuerdos No sería la misma si me los tuvieras No sería la misma si me los tuviera Si me los tuviera yo lo que quisiera Nunca cambia sin amor Amo tus recuerdos Cada uno de ellos para mí es perfecto Cuando nos escóndeme sin rincón Nunca cambia sin amor Pues yo amo tus recuerdos Celosa, orgullosa, caprichosa Patrúca, Luis Tienes que ser mujer Cumbia Cumbia Orgullosa, el orgullo a ti te hace caprichosa Tus caprichos son la cosa más hermosa Y de esta fórmula secreta para que yo me enamore más de ti Amo tus recuerdos No sería la misma si me los tuviera Si me los tuviera yo lo que quisiera Nunca cambia sin amor Amo tus recuerdos Cada uno de ellos para mí es perfecto Cuando nos escóndeme sin rincón Nunca cambia sin amor Amo tus recuerdos No sería la misma si me los tuviera Que no les tuviera yo lo que quisiera Nunca cambia sin amor Señor Amo tus recuerdos Amo tus recuerdos Amo tus recuerdos